Hola, ¿qué tal contigo? Roberto Cerrado, mi más cordial bienvenida a este vídeo. Yo no sé si tú quieres ser uno de los próximos casos de éxito en internet, uno de los próximos empresarios o uno de los próximos profesionales o emprendedores que se han reconocido como un caso de éxito en la internet 2.0. ¿Sí? ¿Te apuntas? Pues déjame contarte una pequeña historia. Hace tres años, justo hace tres años, en mayo de 2009, un empresario, un sastre de un pequeño pueblo en el sur de España, en Granada, se acercaba a uno de nuestros seminarios y después de terminar el seminario decía, Roberto, yo he visto esto, yo quiero desarrollar mi negocio utilizando internet y necesito que me ayudes. Pues bien, este empresario en poco menos de 18 meses se convirtió en uno de los casos de éxito, uno de los empresarios más populares en la internet 2.0, en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en YouTube, desarrollando un negocio rentable en internet, desarrollando toda una marca personal que le ha brindado ser el principal caso de éxito de un pequeño empresario en internet en los últimos años. Pues bien, comenzamos a trabajar juntos y hace y en solo 18 meses conseguimos que tuviera una amplia popularidad. Pero ¿cuáles han sido las claves para que este empresario se llama Bere Casillas y hoy se le conoce como el sastre 2.0? Tienes justo aquí debajo lo que él ha publicado en su blog de nuestra experiencia, lo tienes resumido y cómo logramos que Bere Casillas fuera un caso de éxito en internet, perdón, que tuviera esa popularidad y ese prestigio logrado en tan solo 18 meses. Y lo más importante, ¿cómo tú podrías lograr eso mismo que conseguimos con Bere en tan poco tiempo? Pues mira, hay muchas herramientas, puedes hacer un montón de cosas, puedes hacer SEO, ya sabes, Sengit Optimization, puedes hacer publicidad, puedes hacer marketing, puedes hacer marketing con artículos, puedes hacer blogging, en fin, todas estas estrategias. Hay que hacerlas, por supuesto que sí, pero hay una clave que nos ayudó en su momento a potenciar la marca personal de Bere Casillas y a lanzarlo al estrellato y esa clave se llama apalancamiento. ¿Y qué significa apalancamiento? Pues aprovechar, aprovechar la ola, aprovechar la fuerza y la inercia que tienen las olas para subirte encima de esa ola y surcear y que te lleve a la playa directamente con muy poco esfuerzo. ¿Quieres tú también ser uno de los pioneros, uno de los empresarios, el próximo caso de éxito en internet subiéndote a la ola? Pues déjame contarte esto. Hace tres años, ¿qué es lo que causaba furor? ¿Qué era lo que estaba en expansión? ¿Qué era lo que crecía como la espuma? Pues era básicamente Twitter y Facebook, esas eran las redes sociales que crecían con la espuma. ¿Y qué es lo que hicimos? Pues subir a Bere Casillas en esa ola de Facebook, en esa ola de Twitter para lograr un rápido apalancamiento. Ahora bien, en 2012, ahora en el año que estamos, ¿qué es lo que causa furor? ¿Qué es lo que crece? ¿Qué es lo que se está expandiendo, batiendo además todos los récords? Lo que no consiguió, batiendo los récords de Facebook con los récords de Twitter. Pues ¿qué es la nueva red social Pinterest? Entonces déjame que te cuente cuál es mi propuesta. Mira, ¿cuál es mi propuesta para ti? Ahora puedo ayudarte a que te subas encima de esa ola, de ese tsunami y que ese impulso, esa inercia, esa fuerza del mar, te lleve y te arrastre para lograr esos primeros puestos en internet. ¿Y cómo? Pues formando parte del grupo de los 100 pioneros de Pinterest. ¿Y cómo trabajamos con este grupo de los 100 pioneros de Pinterest? Pues básicamente y fundamentalmente, primero enseñando a todo el mundo cuáles son las claves y los fundamentos para trabajar Pinterest para tus negocios. Y eso lo hacemos desde un curso de iniciación que vemos justo aquí debajo, que es la primera base. Y además, después de esas tres semanas de curso, vamos a estar durante 60 días trabajando con ese grupo de 100 pioneros de Pinterest para apalancar nuestras estrategias de éxito, para aprender unos de otros, para trabajar juntos y poder apalancar nuestro éxito en Pinterest con nuestros negocios. Participar de este grupo es muy, muy, muy sencillo. Solamente tienes que matricularte en el curso de Pinterest para los negocios. Tienes todos los detalles aquí abajo. El precio es un precio espectacular. ¿Para qué? Para que el importe, la inversión no sea una barrera para que tú no estés dentro de esos primeros 100 pioneros de Pinterest y escribas la historia de éxito, la historia de éxito en estas redes sociales. ¿De acuerdo? Pues venga, simplemente lee los detalles, matrículate en el curso y nos vemos, nos vemos a la vuelta entre esos 100 pioneros de Pinterest. Chao.